Hola, este es Alodoc, el espacio de Telemedellín que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de temas del día a día. Ahora, aquí pretendemos no solamente hablar de todos esos temas que nos interesan, que nos atañen a todos y que a todos nos importan, sino tratar también de dar algunas respuestas de la mano de especialistas. Por eso, hemos dedicado este espacio a ustedes, para que este sea el consultorio donde ustedes puedan participar, comunicarse con nosotros, hacernos saber esas inquietudes, ayudarnos a resolverlas y, por qué no, acompañarnos también en este proceso de aprendizaje. Por eso, les recuerdo las redes sociales para que se comuniquen ahora mismo. Y la línea telefónica, que está habilitada a partir de este momento, 260-6830, para que ustedes se comuniquen con nosotros inmediatamente y nos hagan saber todas esas preguntas e inquietudes que tienen el día de hoy, con este tema tan interesante que elegimos para hoy. Y es el cáncer. Elegimos hacer un homenaje a esta enfermedad que por estos días está conmemorando la lucha mundial contra el cáncer. Y es una enfermedad que está causando la muerte a 9,6 millones de personas al año. Una enfermedad que cada vez es más común, que es más usual, que está llegando a más personas que quisiéramos controlar y evitar. Y tenemos que aprender y lograr allá a ese punto, ese lugar, ese momento en el que cuidándonos a nosotros mismos podamos prevenirla. Por eso quiero invitar al CED, está con nosotros Lina Bedoya. Ella es la líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Adelante. Tenemos miles de preguntas, pero para comenzar este programa tengo que preguntarle por qué cada vez es más común el cáncer. Antes esto era un tema de pocos, de los adultos. Podríamos decirle, no, es que un tío tiene cáncer, es que el abuelito... Ya no, ya es un tema que desde pequeños, incluso desde niños, hasta jóvenes, hasta adolescentes, puede tocar a cualquier persona en cualquier momento. ¿Qué está pasando? ¿A qué le podemos atribuir eso? Bueno, no solamente tenemos más herramientas tecnológicas para el diagnóstico, que eso es algo muy importante que no lo teníamos hace muchos años. Entonces, las personas se morían de cáncer, pero no eran diagnosticadas. Ahora tenemos muchas más herramientas tecnológicas para diagnosticarlo a tiempo. Y eso es lo importante que tenemos ahora, que podemos hacer una detección temprana. Antes no, ¿cierto? Entonces, más que todo, lo que ha favorecido el aumento del diagnóstico es que lo podemos diagnosticar a más temprano. Pero entonces decimos que se debe al diagnóstico, ¿no va a que se den incrementados los niveles de la enfermedad o también? Puede ser también, ¿cierto? No tenemos, digamos, la suficiente información para decir que los cánceres están aumentando, sino que hemos mejorado demasiado en el diagnóstico. A nivel mundial tenemos muchas más herramientas para poder diagnosticar tempranamente o diagnosticar los cánceres, ¿cierto? Obviamente también van resultando y cada vez hay más evidencia científica de que hay factores que nos pueden prevenir el cáncer, ¿cierto? Pero digamos que también tanto aumento del diagnóstico ha hecho que tengamos más diagnósticos. Bueno, la invitación de la Secretaría es a cuidarnos, a prevenir, a tomar esas herramientas para aplicarlos en nosotros mismos. Según ustedes o según las cifras de la OMS también, el 40% de estas enfermedades, de estos tipos de cáncer se pueden prevenir con algunas de esas actuaciones, por decir algo. ¿Cuáles serían esas herramientas que podemos tomar ya o ahora mismo? Sí, Diana, mira, hay unos factores que no son modificables, ¿cierto? No podemos modificarlos, como la genética, como exposición a algunas radiaciones, como algunas infecciones virales, ¿cierto? Pero hay otros que sí son modificables y que cada vez hay más evidencia científica de que lo podemos modificar y que más o menos en un 40, 45% podemos prevenir diferentes tipos de cáncer con algunas medidas que podemos tomar, ¿cierto? Obviamente para diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? Nosotros como Secretaría de Salud hemos, digamos, priorizado como la intervención en promoción y prevención de cinco cánceres, que son, digamos, los más comunes que tenemos en nuestra ciudad y también incluimos ahí el cáncer infantil, ¿cierto? Y para eso tenemos unas medidas, pues, de prevención ya muy específicas, muy claras, donde obviamente no vamos a evitar un 100%, pero como lo dije anteriormente, más o menos un 40, un 45%. Bien, tenemos una inquietud de un televidente que nos envía un video a través del correo electrónico, recuerden, alodoc.telemedellin.tv, adelante, buenas tardes. Me gustaría saber si el cáncer es una enfermedad que se cura definitivamente o simplemente se controla a través del tiempo. Qué importante, el cáncer, muchos tenemos personas cercanas que están en un tratamiento, hay un momento en que dicen, no, me curé, me alivié, estoy súper bien, lo superé, pero resulta que al tiempo, dicen, hizo metástasis, o retrocedí, o definitivamente ya me invadió. Esa pregunta es muy pertinente, ¿tiene cura definitiva? Mira, en la mayoría de las ocasiones es, digamos, un control, ¿cierto? Es un tratamiento para prevenir que la enfermedad avance, ¿cierto? Y que la persona tenga una mejor calidad de vida. Obviamente, esto nos aumenta una sobrevida, ¿cierto? Pero hay casos en los que puede haber una curación, ¿cierto? Por ejemplo, en una detección temprana de un cáncer de mama, donde el cáncer no ha pasado, pues se denomina cáncer in situ. El cáncer no se ha extendido, está muy localizado, con el tratamiento oportuno se puede considerar que hubo una curación, ¿cierto? Con diferentes tipos de cáncer podemos determinar que hubo una curación y sí es posible. Pero sobre todo en aquellos cánceres diagnosticados en un estado inicial, en un estado in situ, en un estado temprano de la enfermedad. En los estados ya avanzados, por lo general, el tratamiento va orientado a que no se extienda la enfermedad tan rápido y mejorarle la calidad de vida a la persona y la sobrevida. Claro. ¿Cuáles son esos tipos de cáncer que nos están afectando hoy en día, pues sobre todo en nuestra sociedad, en nuestro círculo? Pues no sé si podemos hablar de Medellín o de Colombia. Yo creo que a nivel del mundo las cifras son muy similares, pero sobre todo en los países como Colombia, el cáncer que más afecta a la mujer es el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer gástrico y el cáncer de pulmón, ¿cierto? Esos son los más, digamos, los más frecuentes en la mujer. En el hombre tenemos el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y también el cáncer gástrico, también es muy similar entre hombres y mujeres. Y en los niños, obviamente, el cáncer infantil con las leucemias, es más, el cáncer más común en los niños son las leucemias. Entonces, son, digamos, los cánceres a los que nosotros como Secretaría de Salud apuntamos para hacer las medidas de promoción y prevención. Bueno, Lina, yo le invito a que miremos el monitor porque preparamos precisamente un cuadro explicativo con este tipo de cáncer, los distintos, según el hombre y según la mujer, para que nos quede más claro ese panorama y podamos evidenciarlo. Y, por supuesto, nuestros televidentes también desde casa queden más empapados con el tema. Estamos hablando de los hombres en este caso. Cáncer de pulmón en un 6,8%. Cáncer de estómago en 9,6%. Este es uno de los más agresivos, ¿verdad? El de pulmón es más agresivo, el de pulmón. El de pulmón tiene una mortalidad más alta y de ahí le sigue el cáncer de estómago. ¿Estos tipos de cáncer también podrían prevenirse si se diagnostican de una manera muy temprana? El cáncer de pulmón, todos, todos. Si lo diagnosticamos en una etapa temprana, hay posibilidad de tratamiento, hay posibilidad de sobrevida, sí. Pero lo más importante de nosotros y el llamado que queremos hacer hoy como Secretaría de Salud son las medidas de prevención. Y, por ejemplo, con el cáncer de pulmón es importantísimo una vida libre de tabaco. O sea, es lo más importante. Tanto para los adultos que fuman como para los que se huelen el humo del cigarrillo. O los niños que están oliendo el humo del cigarrillo en las casas. Esos somos los fumadores pasivos. Pero también estamos totalmente afectados. Igualmente afectados y fumamos por igual. Si nos fuman encima, haga de cuenta que se fumó el cigarrillo. Entonces, lo más importante para prevenir el cáncer de pulmón es una vida libre de humo de tabaco. ¿Cierto? Para el cáncer de estómago, una alimentación. Para todos, la alimentación es trascendental. O sea, es súper importante. Una alimentación rica en frutas y verduras. Eso parece cantaleta de mamá. Porque desde que estamos pequeñitas nos están diciendo, es que usted tiene que comer frutas, verduras, jugos, carne. De verdad que es un tema real. O sea, la alimentación genera bienestar. Y realmente es la mejor forma de prevenir el cáncer. Mira, las frutas y las verduras no solo tienen nutrientes, o sea, que mejoran la inmunidad, la regulación de todo el sistema metabólico del organismo, las defensas. Sino que también te ayudan a mantener un peso adecuado. Y hemos encontrado en la mayoría de cánceres que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer. O sea, de pronto, en el cáncer de mamá lo hemos también... Hemos encontrado evidencia científica donde de pronto mujeres que tienen un poquito más de peso de lo que deberían tener, sobrepeso u obesidad, tienen un poco más de riesgo de sufrir cáncer de mamá. Entonces, la alimentación es muy importante. Es clave, es fundamental. Tenemos el cáncer de color y de recto en un 9,2, pero este porcentaje es realmente el que más nos alerta en el día de hoy en este programa. Es cáncer de próstata en un 26%. Digamos que es el cáncer que está afectando mayormente a los hombres en el mundo. Sí. Y la prevención es muy sencilla. Los hombres a partir de los 40 años simplemente deben consultar para que se les evalúe la próstata y hacerse en un examen de sangre que les va indicando cómo está la próstata. Es el examen de próstata que se hace cada dos años, se puede hacer y sobre todo muy juiciosos a partir de los 50 años. ¿De los 50 o de los 40? Idealmente de los 40. O sea, hablamos desde los 50 para mujeres y hombres porque a partir de los 50 obviamente las EPS le cubren la mamografía a la mujer cada dos años y a los hombres también los exámenes diagnósticos para evaluarles la próstata. Pero en lo posible, a partir de los 40 años, empezarse a hacer estos exámenes. Quiero preguntarle una cosa. ¿Un hombre de 40 años en su EPS puede pedirlo y le puede decir a su doctor, yo necesito ya a partir de este momento mi control de próstata y está cubierto en el plan de seguridad? Sobre todo si tiene algún síntoma. De salud, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene algún síntoma, si ha disminuido el calibre del chorro, si orina ya goteando, si presenta algún sangradito al orinar o algún dolor bajito, debe consultar inmediatamente. Muy bien, pasamos a las mujeres entonces. Cáncer de tiroides en un casi 8%, cáncer de seno, de mama, 24%. Igual, sigue siendo el porcentaje más alto entre todos los tipos de cáncer que pueden afectar a la mujer. En estos hemos hecho una campaña muy fuerte. En los últimos años hemos escuchado hablar muchísimo de este tipo de cáncer, de la prevención, del autoexamen. También, bueno, no sé, ¿qué otras herramientas podríamos tomar las mujeres hoy en día para lograr bajar esta cifra? Bueno, el cáncer de seno yo creo que nos trae muchas implicaciones sociales. O sea, pensar en una mamá que le da un cáncer de seno, o sea, es una mujer, es una esposa, es una amiga, es una madre, es algo en lo que tenemos que poner, digamos, que la mirada para prevenirla al máximo. Y no es una tarea solo de las mujeres, sino también de los hombres, de los hijos, de las hijas. Es recordarle mami, hija, amiga, hasta el autoexamen cada mes. Ocho días después del periodo menstrual, revisarse muy bien los senos, las axilas, que no vaya a ver ni a sentir nada anormal, ¿cierto? Igual mirarse al frente del espejo y mirar que sus senos estén completamente normales. Y aquí es muy importante que las mujeres por encima de los 50 años, bien juiciosas, cada dos años vayan a hacerse su mamografía de control. Que también, como lo hablamos en el caso de los hombres, es un examen o una orden que te puede emitir cualquier doctor en la EPS por obligación, por ley. Por obligación. Digamos que por ley. Sí, sí. Digamos que por ley. Bueno, cada vez hay más asociación de que la parte emocional influye mucho en los desencadenantes de algunos cánceres, ¿cierto? Se considera que de pronto hay una alteración inmunológica en las defensas, el estrés baja un poco las defensas, ¿cierto? De pronto aumenta esas sustancias que produce el cuerpo, que son las sustancias del estrés, ¿cierto? Y que nos pueden favorecer en algún momento de la vida, de pronto sumarse a un montón de factores de riesgos que ya vienen y son esos factores estresantes o emocionales que pueden dar como ese desenlace a que ese impulso también. Obviamente, generalmente hay un montón de factores de riesgo que se van acumulando, pero muchas veces esos factores estresantes que tú dices o factores emocionales o una alteración de la salud mental fuerte, hacen como que se dé un impulso fuerte para que aparezcan ya y se desencadenen como tal algún tipo de cáncer. ¿Se hereda o es muy poco ese porcentaje? Hay un factor genético importante, como ahorita lo mencionábamos, Diana, más o menos de un 40 a un 45 lo podemos evitar con buenos estilos de vida saludable, una buena alimentación rica en frutas y verduras, una vida libre de tabaco y alcohol. ¿Ejercicio? Muy buena actividad física, o sea, controlar el peso, o sea, el peso adecuado para su talla, para su edad, ¿cierto? Evitar el sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, en el cáncer de cerviz es muy importante la vacuna, o sea, es el único cáncer donde ya tenemos una vacuna que previene el cáncer, ¿cierto? Y es la vacuna contra el BPH que se las estamos aplicando a las niñas desde los 9, 10 años y que las va a proteger para más adelante, cuando inicien actividad sexual, no sean contagiadas del virus que produce el cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Estamos hablando del virus del papiloma, mamá. Del virus del papiloma, mamá, entonces sí hay medidas que nos permiten a nosotros prevenir una gran parte de los cánceres. Bueno, ya vamos a seguir contándole a los televidentes, ¿qué otras medidas podemos adoptar para ser más saludables y prevenir esta enfermedad? Vámonos a unos mensajes, ya regresamos a lo doc. Estás viendo a lo doc. Acompáñenme a hacer un recorrido en el tiempo y revivemos todas aquellas producciones que marcaron la historia de nuestro canal y que vale la pena volver a ver, aquí en La Caja del Tiempo. Hola, soy Paola Rueda López y te doy la bienvenida a Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con retos y oportunidades. Si tenemos mujeres frustradas, si tenemos mujeres infelices, mujeres sumisas, eso afecta en toda la felicidad de la sociedad, entonces como gobierno nosotros también tenemos que hacer una tarea fundamental en el empoderamiento. Mucho Más que Rosa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Telemedellín. Estás viendo a lo doc. Regresamos a lo doc. Estamos hablando hoy de cáncer a propósito de esa lucha mundial contra el cáncer que se está conmemorando durante esta semana. Yo estoy con Lina Bedoya, que ella es líder de la unidad de promoción y de prevención. Hablemos del cáncer en menores, porque entonces, ¿a qué se atribuye que una persona tan pequeña, incluso bebés, venga con esta enfermedad? Bueno, con los niños definitivamente digamos que no hay unas causas específicas que podamos decir por qué se le dio este cáncer, ¿cierto? Obviamente sí consideramos que hay algunos factores genéticos, algunos determinantes, ¿cierto? Pero algo sí muy importante es que no debemos exponer los niños al humo de tabaco. Hemos encontrado que hay mayor riesgo de que los niños sufran leucemia cuando han sido expuestos a humo de tabaco alrededor, donde viven, en sus hogares, ¿cierto? En sus familias. Entonces, eso sí es determinante como una medida que delante de nuestros niños no debe haber humo de tabaco y en eso los debemos cuidar. Y obviamente con la alimentación también. Bueno, y los otros causos de leucemia, por ejemplo, ¿hay alguna manera de prevenirlo? No, yo creo que lo más importante es la detección temprana y es el mensaje que creo que hoy debe quedar y es que todos debemos estar alerta de que en cuanto veamos algún signo o síntoma en un pequeño o en un menor de 18 años que nos llame la atención, consultemos y no dejemos que las cosas avancen. Si un niño presenta palidez, que no es normal, la mamá, el papá, cualquiera se lo nota, un profesor, un cuidador, ¿cierto? En el colegio, el niño está pálido, el niño no come bien, el niño se queja de dolores de estómago, el niño corre y le duelen sus piecitos, sus articulaciones, o el niño corre y al otro día está como de cama, como que le duele mucho, ¿cierto?, levantarse, ¡ay, quedé muy molido!, o fiebre, ¿cierto?, como el niño muy caliente, sudoroso en las noches, con ganglicitos. En cualquier momento que detectemos en algún niño este tipo de cosas, consultar inmediatamente, no dejar pasar el tiempo. Con los niños lo más importante es el diagnóstico a tiempo. Y nos recibamos esta llamada y seguimos hablando de esos signos de alerta muy importantes que todos tenemos que tener en cuenta. Sonia Garcés del Poblado, buenas tardes, gracias por comunicarte con Alodoc. Buenas tardes, ¿me podrías informar cuáles son los exámenes de rutina que nos debemos hacer hombres y mujeres para la detención temprana de cáncer? Claro que sí, muchas gracias. ¿Cuáles son esos exámenes de rutina que se deben hacer tanto los hombres como las mujeres? Bueno, vamos a hablar de mayores, ¿cierto?, entonces una mujer mayor de 25 años debe hacerse una citología cada año, si al año le sale normal al siguiente año y luego cada tres años, ¿cierto?, y en este momento las que tienen gran posibilidad se pueden hacer el anticuerpo para papiloma virus que dura cinco años, si sale negativo ya hace hasta cinco años, ¿cierto? Bueno, para los hombres el examen de próstata, ¿cierto?, periódico, más o menos cada dos años consulta para que se lo hagan, le hacen el tacto rectal y también un examencito de sangre que demuestra y evidencia cómo está el estado de la próstata, ¿cierto?, eso es como lo más rutinario que tenemos. En las mujeres a partir de los nueve años la vacuna contra el BPH, o sea, las mamás deben dejar vacunar a sus hijas, ¿cierto?, es una vacuna que es segura, es una vacuna que ya mundialmente tiene evidencias de que ayuda a prevenir el cáncer, ¿cierto?, y que además es gratis, ¿cierto?, y que además es totalmente gratuita, ¿cierto?, entonces en eso también estamos avanzando como Secretaría de Salud a vacunar todas nuestras niñas y adolescentes para prevenir ese cáncer, que es el único que ha venido en descenso porque hemos tenido la vacuna. ¿Esa ideal para aplicar la vacuna es nueve, diez años? A los nueve años y se repite, es una dosis a los nueve años y a los seis meses la segunda dosis, pero se puede aplicar hasta los 28 años aproximadamente. Bueno, como veníamos hablando, síntomas o signos de alerta que debemos tener, digamos, presentes en nuestra vida diaria con nuestras familias, con nuestros pequeños, con nuestros hijos, ya hablamos de pronto de algunos síntomas de los niños que nos deben llevar a una consulta, pero en nosotros, en los adultos, ¿en qué momento debemos decir, debo consultar? Sí, entonces en una mujer, cada mes después de su periodo, se debe revisar los senos, frente al espejo, estando acostada, palpárselos por todo lado, es importante hacer una búsqueda, pues no es el momento de explicar cómo se hace el autoexamen, pero buscar cómo se hace un buen autoexamen, no olvidar la axila, no olvidar apretar un poquito el pezón, si hay alguna secreción anormal, si hay alguna bolita, algún nódulo, algún hundimiento, algo que le parezca normal, debe consultar inmediatamente. ¿Y otros síntomas, por ejemplo, para el cáncer de tiroides? Para el cáncer de estómago y el colon que les tocamos, si hay síntomas digestivos, le cae mal la comida, acidez estomacal, dolor abdominal, que no mejora con los medicamentos de rutina que por lo general las personas toman, antiácidos, ¿cierto? O les mandan como para la gastritis, si no hay mejoría de esos síntomas, debe consultar para que le hagan una endoscopia y se profundice un poquito más el diagnóstico, ¿cierto? Generalmente el cáncer gástrico es una gastritis que nunca mejoró, ¿cierto? Entonces ahí hay que poner pues como mucha atención. Y en el colon también se infla mucho el estómago al comer, puede haber sangrado cuando la persona vaya a hacer las deposiciones, en cualquiera uno de esos signos se distiende mucho el abdomen después de las comidas, intolerancia a los alimentos, algún tipo de sangrado con las deposiciones, la persona debe consultar inmediatamente. Bueno, con el cáncer de pulmón, lo más importante es una vida libre de tabaco. Claro, por supuesto. Pero si hay una tos persistente que no mejora en un mes a pesar del tratamiento, debe consultar y se debe profundizar el tratamiento. Bueno, el mensaje de hoy entonces, Lina, queda muy claro, digamos que hay muchos síntomas, hay muchos signos de alerta, hay formas de prevenirlo, todos las conocemos, están nosotros mismos. Y en consultar un diagnóstico temprano puede prevenir todo tipo de cáncer. Claro que sí. Vamos entonces a un leve resumen de lo que hablamos hoy, entre un 5 y un 10% de los cánceres tienen un carácter familiar o hereditario, hablamos que es muy bajo. En realidad lo que ocurre es que se transmite, de padres a hijos, una mutación genética concreta que confiere la susceptibilidad de padecerlo. Este es uno de esos datos. Vamos al otro, al año, fallecen 9,6 millones de personas en el planeta por esta enfermedad. Según cifras de la OMS, en el 2040, si seguimos con esta tendencia, no son 9, sino que serán 16. Así que, atención. Y vamos al tercer dato, la detección temprana salva vidas. Por eso es importante consultar a tiempo y estar alerta ante señales como pérdida de peso, no intencional e inesperado, bultos o hinchazones inusuales, tos persistente, dificultad para respirar o tragar, diarrea o sangre en las deposiciones, entre otras. Lo que acabamos de conversar. Gracias por acompañarnos esta tarde, por resolver nuestras dudas. Esperamos que entonces siga muy fuerte esta campaña de la Secretaría de Salud. Vamos a prevenir, vamos a cuidarnos, porque de nosotros depende. Así es, hay que cuidar la vida para no cuidar la enfermedad. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los invitamos mañana, en este mismo horario, en Alodoc, para que hablemos de cesantías, porque ya se va a vencer el plazo para pagarlas. Nos vemos. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!